Si el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, no quiere las aletas, Chiclana ofrece 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial para ubicar aquí el futuro parque tecnológico. El alcalde de Chiclana, José María Román, se ha apresurado a hacer su oferta por escrito al consorcio de las aletas y cuenta además con el visto bueno de los empresarios chiclaneros. En fin, que no se ha dejado esperar mucho José María Román con los golpes de efecto. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos un día más a los informativos de 8 Chiclana. En unos minutos podremos ofrecerles más detalles sobre este ofrecimiento de José María Román al consorcio de las aletas, pero antes de eso vamos a ver otras noticias destacadas en el día de hoy en Chiclana. Titulares. Román ofrece al consorcio de las aletas los suelos industriales de Mira, el río y el carrascal para desarrollar aquí el proyecto. El alcalde cuenta con el apoyo de los empresarios chiclaneros. Ven aquí una oportunidad para crear empleo en la ciudad. Manuel Jiménez Barrios continúa como mano derecha de la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz mantiene al chiclanero como vicepresidente y consejero de Presidencia y Administración local. Núñez propone al gobierno local reuniones sectorizadas para hacer un correcto traspaso de poderes. El Popular habla de un nuevo Partido Popular en Chiclana adaptado a los tiempos. Las obras de remodelación de la Plaza Jesús Nazareno eliminan la zona sobreelevada. Ahora presenta un aspecto nuevo. El proyecto pretendía convertir este espacio en un lugar más amable y accesible. El Conservatorio Elemental de Música Santa Cecilia protagonizará el concierto de clausura del Bicentenario de la Iglesia Mayor. Será este viernes a las 7 de la tarde. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha ofrecido los suelos industriales disponibles en la localidad al Consorcio de las Aletas. El proyecto, que no acaba de ver la luz en Puerto Real y que no para de encontrar impedimentos en la localidad vecina, podría ser una puerta para la creación de empleo en la ciudad chiclanera, según ha dicho Román. La disposición cuenta con el visto bueno de los empresarios de Chiclana, cuyo presidente, Nicolás Rodríguez, ha comparecido junto al primer edil. Si en Puerto Real no quieren las aletas, en Chiclana sí. Esa viene a ser la idea del ofrecimiento que ha hecho el alcalde José María Román al Consorcio del Parque Tecnológico. A su disposición pone los terrenos industriales de Miral Río y el Carrascal y toda la colaboración del equipo de gobierno local para que el proyecto salga adelante. Y que estamos abiertos a cualquier tipo de reunión y contacto tan pronto como ellos consideren, porque desde luego si en Puerto Real todo va a ser pega, aquí lo que vamos a ponerle es una alfombra, la mejor alfombra que ellos quieran. Y evidentemente todos estamos en la preocupación del paro y del desempleo y por tanto si hay una puerta a la esperanza, si hay una puerta para el empleo a unos años vista, pues no hay que dudarlo. Román cree que es un buen momento para hacer esta oferta, primero por las declaraciones del alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, en las que rechaza el proyecto, segundo por la situación estratégica de los dos millones de metros cuadrados disponibles de suelo y tercero porque se está a tiempo de hacer los cambios oportunos en el PGO. Nosotros estamos dispuestos a hablar porque además estamos en el momento en donde nos hemos dado unos meses con relación al plan general y por tanto si hubiese que hacer algún tipo de ajuste en el planamiento estamos en el momento oportuno para que se pudiera hacer, para que si en Puerto Real no se pueda hacer, pues evidentemente aquí está Chiclana, como tantas veces y como otras veces. La presencia en la rueda de prensa del presidente de los empresarios de Chiclana, Nicolás Rodríguez, ponía en evidencia el apoyo del sector a esta iniciativa. Algo que es bueno para Chiclana o pueda ser bueno para Chiclana o tenemos que apoyar y unirnos en toda la medida y con todas nuestras fuerzas. Sabemos que quien da primero da dos veces y por lo tanto agradecemos que el alcalde en este caso haya saltado a la palestra con el ofrecimiento de nuestra ciudad y nuestros suelos industriales. Esto lo que va a hacer es generar puestos de trabajo y que bajemos el paro en Chiclana y a la vez creemos otras sinergias de empresas. El proyecto del Parque Tecnológico Las Aletas en Puerto Real ha estado paralizado durante años por una sentencia del Tribunal Supremo a raíz de la denuncia de una organización ecologista. El proyecto surgió como la panacea para el desarrollo económico de la bahía, pero se ha topado con muchas trabas desde el principio. La noticia que llega ahora nos lleva directamente hasta el Parlamento Andaluz, donde Susana Díaz ha anunciado que amplía de 11 a 13 consejerías este gobierno y que volverá a contar como número dos con el chiclanero Manuel Jiménez Barrios, que se encargará de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia y Administración Local. Esta misma tarde, Díaz daba a conocer su gobierno su gobierno, que contará, como decimos, con Jiménez Barrios de manera destacada, ya que será el encargado de sustituirla cuando disfrute de su baja por maternidad, que será ahora en verano. Chiclana podrá contar con una vía directa con el gobierno andaluz, tras ser elegido Manuel Jiménez Barrios como Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Presidencia y Administración Local. Esta tarde, la Presidenta Susana Díaz daba a conocer el reparto de consejerías que aumenta en dos respecto de la anterior legislatura. En concreto, la composición del gobierno andaluz de la décima legislatura presidido por la socialista Susana Díaz se amplía de 11 a 13 consejerías, dando continuidad a Jiménez Barrios, Montero, Sánchez Rubio, Sánchez Maldonado y de Yera. Además, entran los rectores de las universidades de Sevilla y Málaga en Economía y Educación. Cabe destacar la confianza que Susana Díaz ha puesto en su número dos, Manuel Jiménez Barrios, para el principal puesto del Ejecutivo, un cargo relevante teniendo en cuenta que deberá sustituirla cuando la Presidenta disfrute de su baja por maternidad, que será durante el verano. Entretanto, el portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente del partido en Chiclana, Andrés Núñez, ha solicitado al PSOE reuniones sectorizadas con todos los nuevos delegados y delegados nombrados por el alcalde, José María Román. La intención, según Núñez, es informarles de los proyectos que ha llevado a cabo el anterior equipo de gobierno, los que quedaron pendientes y lo que estaban en proceso de culminación. El Edil Popular sostiene que hay que dejar las disputas políticas a un lado y anteponer los intereses de los chiclaneros a cualquier interés partidista. Por eso, Núñez cree que es necesario desarrollar un correcto traspaso de poderes y tratar los proyectos que han quedado pendientes en cada una de las delegaciones municipales. Según Núñez, en el PP tienen que demostrar con hechos y no con palabras que su principal objetivo sigue siendo trabajar por los ciudadanos de Chiclana y, en ese sentido, aseguran que es preciso que la clase política chiclanera reme en la misma dirección. El dirigente popular afirma que, tras perder en las últimas elecciones multitud de alcaldías en toda España, son palabras suyas, es preciso que desde el seno del Partido Popular se rectifique, que se aprenda de los errores cometidos y se avance en la defensa de los españoles y de los chiclaneros en este caso. En esta línea, Núñez asegura que comienzan un nuevo PP en Chiclana, adaptado a los tiempos, y que seguirán dando pasos en ese camino. Un camino que, según dice, debe pasar necesariamente por el acercamiento al ciudadano, por la apertura a la sociedad y donde los jóvenes tengan un papel protagonista. Por su parte, Izquierda Unida, tal y como anunció en su discurso de investidura, pretende hacer una oposición responsable en estos cuatro años, aunque el equipo de gobierno actual en minoría estará obligado, según Rodríguez, a consensuar con el resto de partidos. Sobre la mesa hay varios compromisos firmados entre PSOE e Izquierda Unida para que ese acuerdo se materialice. Ahora toca ponerlo en práctica, según la líder de la formación de izquierdas, y es por eso que la actitud de los socialistas, según dice, tendrá que ser más abierta y dialogante. Ana Rodríguez, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chiclana, tiene al igual que su partido, las ideas muy claras de cara a los próximos cuatro años. Sabedora que la ciudadanía les ha querido poner en la oposición, aunque sumando un concejal más, tendrá que hacer valer sus votos para que el PSOE cumpla lo prometido. En concreto, que el acuerdo para facilitar la investidura del actual alcalde incluyese varios compromisos innegociables que ahora se tendrán que cumplir, según Sobrella Rodríguez. No obstante, por la parte que les toca, abrirán bien los oídos a cuantas propuestas e iniciativas les hagan llegar los ciudadanos. Solo así, dice Rodríguez, cumplirán con la confianza que les han dado en las urnas. Que la gente sepa que va a contar toda propuesta que sea positiva para Chiclana con nuestro voto positivo, que vamos a pelear y nos da igual que las propuestas sean nuestras o no, porque yo creo que eso es lo que al pueblo le importa. Yo creo que la gente del pueblo no entiende que uno vote en contra siempre de otra propuesta porque venga de otro partido. Habrá propuestas buenas de todos los partidos y propuestas malas de todos los partidos también. Y es que, como señalaba en la primera entrevista concedida tras la nueva corporación municipal a Ocho Chiclana, es un tiempo nuevo y ahora un gobierno en minoría tendrá que consensuar y hablar con todos para sacar adelante sus iniciativas. Sobre la feria, Ana Rodríguez opina que ha ido a menos, porque el anterior gobierno no ha hecho por los caseteros un esfuerzo en abaratar los permisos en la instalación de sus casetas. Eso y otros motivos han hecho que la feria de Chiclana haya caído en picado en estos últimos años. No es normal, no es normal que un pequeño hostelero, porque aquí no montan casetas grandes industrias, aquí montan casetas pequeñas y medianas empresas, tenga que desembolsar una millonada, literalmente, una millonada, más de 6.000 o 7.000 euros por montar una caseta, que al final, entre gastos y no gastos, se le ponen más de millón y medio de las antiguas pesetas, sin saber qué va a pasar, porque aquí viene un levante o viene una lluvia, como nos ha tocado, y les toca perder y les toca asumir esos gastos, más el gasto de personal, más las provisiones del material que tengan que adquirir. Izquierda Unida tiene ante sí un nuevo reto en esta legislatura en la que ha conseguido meter un concejal más en el Salón de Plenos. Eso le valdrá para sacar adelante propuestas que entienden que son las más adecuadas desde el punto de vista de la formación de Ana Rodríguez. Espera del nuevo Gobierno que tenga un talante conciliador y más proclive al diálogo que el anterior del Partido Popular y Partido Vecinal.